Es bueno convocar a toda la comunidad de Tacuarembó a una ayuda, ya que sabemos la realidad de Río Grande, todo lo que están pasando nuestros hermanos brasileños en este momento, como también en Uruguay hay inundaciones y sabemos la realidad también de Tacuarembó, pero queríamos de alguna forma estar presentes a través de pequeños gestos, tener un gesto con nuestros hermanos y por eso hemos convocado a esta conferencia junto con Ana y Fernanda, que son justamente dos jóvenes que están estudiando aquí en INEA, en la facultad de aquí de Tacuarembó. Y ellas recurrieron aquí a la parroquia pidiendo ayuda de cómo podemos entre todos juntarnos y ahí convocamos a Rota, que también están presentes, y desde la pastoral social quisimos entonces dar una mano. Por eso estamos aquí y por eso estamos invitándolos a colaborar con lo que podamos. Ellas después van a enumerar qué es lo que necesitan realmente, porque de aquí se trasladará hasta Libramento y en Libramento se verán por qué canales se usan para llegar al destino. Yo soy Ana Carolina y mi colega Fernanda, nosotros somos gaúchas, yo soy de Casa Pava del Sur y ella es de Don Pedrito y somos estudiantes de la facultad de agronomía y hacemos posgrado acá en Tacuarembó. Y entonces tenemos muchos conocidos que están pasando por ese momento difícil. La llena, la inundación alcanzó un nivel histórico que nunca había pasado eso en Librande del Sur. Y hasta el momento son más de 160.000 desabrigados, 67.000 personas creo en abrigos, ¿no? Y 107 muertos hasta los últimos datos de ahora, ¿no? Creo que es importante también saber que mucha gente después que sale de ese abrigo no tiene para dónde volver. Mucha gente, el agua llevó como que todo, todo lo que tenían, toda una vida trabajando y en momentos perdieron todo. Entonces creo que donación de ropa, ropa de todos los talles, ropas de niños, ropas de adultos, es muy bienvenido porque realmente ahora viene el frío, que es otra preocupación. Alimentos no perecederos, material de limpieza, material de higiene básica, como cosas para niños, todo eso es muy bienvenido. Y mucha agua. Agua. Porque la gente no tenía agua, entonces se cortó el agua y la gente no tenía agua para tomar y todo eso. Entonces agua también es fundamental. Bien, ¿a dónde se traen las donaciones y después cómo sigue la mina para que lleguen a aquí? Acá en la parroquia, ¿no? Vamos a hacer un punto de donaciones y el otro es en Udelar. También conseguimos un punto en Udelar acá en la sede de Itacorembó. Y vamos a llevar al Udelar de Rivera y ahí pasamos al libramiento y eso. ¿El agua en bidones grandes, cinco litros? Sí, puede ser, sí. Todo lo que se pueda donar de agua, que sea, no sé, chico, grande, lo que sea, eso para nosotros ya es de gran, una ayuda de gran. Con respecto a la familia de ustedes, ¿cómo se encuentran? ¿Qué les ha divertido? ¿Ha sido afectada? No, mi ciudad no fue afectada y cerca de acá son 385 kilómetros, ¿no? Sí, la mi ciudad también está fuera de la zona de peligro porque es más cerca de la frontera y como que fue muy fuerte, no sé, de Santa María más para arriba, de Rio Grande, ahí sí, todo. Sí, pero nuestras familias están bien, sí. ¿Y en la ciudad de ustedes, donde viven sus familias, hay desabastecimiento, obviamente los efectos colaterales, lo que fue el temporal? Por ahora creo que está faltando nafta en algunas ciudades, no, gasolina, gasolina, y alimentos, alguna cosa creo que ya está más o menos, pero no es como un problema muy grande ahora, pero capaz que un poco más para adelante sí va a empezar a faltar, porque las rutas están cortadas, la mayoría, entonces nos llegan algunas cosas. Gracias. Gracias.